El próximo jueves, a partir de las ocho y media de la tarde, el auditorio se vestirá de gala y abrirá sus puertas al estreno del último espectáculo de danza de la compañía Solo 2, formada por Marusha Salas y Eric Jiménez. El espectáculo Sazón es una metáfora sobre la preparación del cuerpo para los eventos sociales, es decir, en cualquier cultura, en todas las partes del mundo, siempre hay una preparación para una boda, para un banquete, para un bautizo, y nosotros hacemos una metáfora de cómo el cuerpo se prepara y hay todo un ritual de lo habitual en este tipo de contexto. La música se inspira en los ritmos latinos, con mucha percusión. Se escucharán, por ejemplo, cumbias y boleros.